Hola a todos, ya estamos aquí un día más, Laura y yo haciéndonos la comidita del día ¿Qué hacemos para comer hoy? Pues se nos ocurrió hacer unos macarrones con costra, buenísimos Entonces para eso, para ello vamos a necesitar los macarrones Lo tenemos aquí, la olla con agua para hervir, los que ya está hirviendo Ahora mismo los vamos a echar Y vamos a necesitar atún, huevo duro y tomate frito Un tomate frito de calidad, ya hecho, y mejor, más fácil y eso Entonces lo primero que vamos a hacer es echarle un poquito de sal al agua Hola, nuestro pinche y la pinche Le echamos un poquito de sal al agua y vamos a hervir los macarrones, ¿vale? Vale Le echamos los macarrones para dos personas, pues hemos pensado a la hora de ello que con esto más o menos nos sobra Y si sobra, pues para cenar Exacto Y bueno, pues ahora vamos, lo meñamos un poquito Y vamos a cocer los macarrones En diez minutos más o menos, volvemos Bueno, pues los macarrones ya están Ya los tocáis, están blanditos ya Por si están blanditos, aquí ya está Así que vamos a apagar el fuego Sí Y vamos a escurrirlos Y quitarles el agua Olé Muy bien Bueno, pues ya tenemos los macarrones, vamos a hacer la mezcla para los macarrones En esta olla, como no hay que hacer sofrito ni nada Exacto, la misma olla que hemos usado Para hervir los macarrones Ya hemos hecho el tomate Ponemos primero el tomate A ver Ahora ponemos el atún El atún Vale Y... Si se me escribe bien Y seguidamente el huevo duro Trocico grandecico Para que no se... Madre, que se note Que tiene huevo Mira, lleva aquí una cámarca ¿Qué? Bueno, pues ya lo tenemos ahí Y todo arremezcladito El atún, el tomate y el huevo ¿Vale? Ahora echamos los macarrones Y lo arremezclamos todo muy bien Lo arremezclamos Que se arremezcle ahí Venga Bueno, pues ya tenemos los macarrones arremeclados ¿Vale? Lo pone Laura en la... En la yarda misma del microondas ¿Del microondas? ¿Del horno? Del horno, perdón Si queréis ponerlos en un... En un... En una gazuela En una gazuela En una yanda de cristal O... O algo así Pues da igual Pero nosotros lo vamos a hacer así Porque ahí sí se extiende mejor Y queda mejor el gratinado La costra La costra queda mucho mejor Sí, porque así se dotan mejor los macarrones Vale Por otro lado tenemos ahí el queso rallado Que se lo vamos a echar por encima Se lo vamos a echar ¿Va a faltar queso? Sí Sí, pues ahora le ponemos un poquito más Bueno, ya le hemos echado un poquito más de queso rallado A mí me gusta echarle unos... Está aquí con... Le echamos un poquito de mantequilla Que eso le da un toquecito... Un toquecito especial 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 Sí Esto se... Te lo estoy haciendo a ti por primera vez, ¿eh? Sí Pero yo lo he hecho mucho... Sí, sí, sí Nunca hemos comido Y luego aquí hay una mezcla Un huevo con leche Un huevo batido con leche Con un poquito de leche ¿La he echado sal al huevo? No, no Vale, sin sal No le echamos sal al huevo No, porque los macarrones ya llevan sal Y nada, ya no Ole Y se lo echamos ahí encima del quesito Y nada Y ahora ya Pues se mete al horno Y yo creo que en 20 minutos Así a fuego fuerte Sí Ya tenemos el horno caliente A 180-200 grados Y pues eso ¿Unos 20 minutos? Sí Más o menos Más o menos depende del horno Muy bien Bueno, pues ya han pasado unos 20 minutos más o menos Esto está listo Y lo vamos a sacar Bueno, pues Qué rico Han quedado muy bien Muy gratinaditos Tostaditos Y eso Así que ya tenemos la comidita de hoy Pues sí Así que Pues nada Muchas gracias a todos por ver este vídeo Y hasta mañana Nos vemos Mua Gracias.